Investigadores del laboratorio de docencia en cirugía y cáncer de la UCR recientemente importaron al país un novedoso método para el diagnóstico temprano y la prevención del cáncer de cervix. Este padecimiento se produce tras una infección persistente con los virus de papiloma humano de alto riesgo y genera más de 500.000 casos y 300.000 muertes anuales a nivel mundial. Bueno, la prueba de HPV-Oncotec es una prueba para detección de la transformación celular. Eso lo que nos va a decir es si estamos viendo una infección causada por el virus de papiloma humano o estamos viendo la infección como tal, el ADN de este virus, nos va a decir qué importancia o qué significado tiene esto. Si realmente esa lesión que estamos observando o esa información, esa infección se va a transformar en cáncer posteriormente, si hay una progresión de la lesión hacia cáncer. Este análisis es el primero del país y a nivel centroamericano en dar un diagnóstico tan preciso y el DC Lab de la UCR se encargará de comercializarlo por ahora a nivel privado. Para este fin, los especialistas ya realizan la divulgación respectiva en el gremio médico, ya que serán los ginecólogos quienes recolecten las muestras y las envíen a esta unidad para aplicarles el test. El 80% de la población sexualmente activa en algún momento de su vida va a tener una infección con un virus de papiloma humano de alto riesgo. Eso no quiere decir que la persona va a desarrollar cáncer, sino que en la mayoría de los casos más bien la persona se va a curar porque su sistema inmunológico va a lograr eliminar esa infección. Entonces lo novedoso de esta prueba es que nos dice cuáles son los casos que sí son riesgosos, que sí tenemos que tratar porque realmente van hacia una progresión al cáncer. Los resultados de este examen se obtienen en un día y se espera arrancar a mediados de junio, pues el laboratorio ya cuenta con todos los insumos necesarios para llevarlo a cabo. Posteriormente, también tienen previsto desarrollar investigaciones basadas en este método. Bueno, esta prueba de transformación en realidad lo que hace es marcar o ponerle como una etiquetita a la célula para que nosotros podamos saber cuáles células son las que están transformadas, que son las que van hacia cáncer, como te decía, y cuáles células no están transformadas. Entonces nosotros a futuro quisiéramos realizar algunos estudios para ver si podemos desarrollar nuevos métodos de diagnóstico. Para obtener más información sobre esta prueba, puede llamar a los teléfonos 2511-8588, 2511-8635 o escribir un correo a la dirección vph.dclav.ucr.ac.cr.